Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Yo soy Jesús Grajeda y en esta ocasión vamos a resolver estos ejercicios empleando las leyes de los exponentes. Así que sin más preámbulo, comenzamos. Este es el tercer video que hago sobre leyes de los exponentes. En el primer video les expliqué las leyes tal cual. En el segundo video vimos algunos ejercicios básicos para que pudieran aplicar algunas leyes. Y en este video vamos a hacer estos ejercicios que son sencillos, pero también estos dos que ya son un poquito más complicados. Aquí yo lo que les recomiendo es que no tanto se fijen cómo se hacen estos ejercicios en particular, sino que vean la lógica que estoy aplicando al momento de resolverlos, para que si ustedes tienen unos ejercicios un poquito distintos, de todos modos puedan resolverlos. Acuérdense, para que ustedes aprendan no necesariamente tienen que estar haciendo ejercicios que se parezcan. Simplemente vean la lógica que hay y cómo estoy aplicando yo a las leyes de los exponentes. Esas sí son importantes, que las practiquen y que se las aprendan. Pues venga, vamos primero con este ejercicio. Dice x cúbica por x sexta. Nosotros vimos ya, y esto era la ley número 3, así la nombré yo. Se las voy a poner por aquí. Bueno, aquí teníamos x a la n por x a la m, esto era lo mismo que x a la n más m. Es decir, cuando tú tenías un producto de potencias de la misma base, simplemente ponías a la base y sumabas a los exponentes. Entonces, si tú tienes aquí x al cubo por x elevado a la 6, si te fijas la base es la misma, entonces ¿qué dice esta ley? Pues simplemente que vas a copiar a la base y a los exponentes los debes sumar. 3 más 6 serían 9. Listo, ya terminaste. Así de sencillo está el primer ejercicio. Vamos a ver al inciso B. Para el inciso B nosotros dimos la ley, déjame ver, número 4. 4, en la ley número 4 teníamos x elevado a la n sobre x elevado a la m, y esto era x a la n menos m. Es decir, simplemente vamos a poner a la base, ve que la base es la misma, y vamos a restar a los exponentes, el de arriba menos el de abajo. Entonces hacemos lo mismo. ¿Nuestra base quién es? Nuestra base es una m. Ahora resto a los exponentes, 5 menos 2 daría 3. Listo, hemos terminado. Bueno, así de fácil también está el inciso B. Vamos ahora con el C. Para el caso del inciso C vamos a aplicar dos leyes. Primero vamos con la ley número 6 del video que yo hice. De igual manera se los dejo por aquí para que ustedes puedan revisarlo antes de continuar con estos ejercicios. Bueno, lo que había dicho era que si tú tenías aquí una multiplicación de dos cosas que tuvieran diferente base, y afuera un exponente, simplemente le ibas a repartir este exponente a cada uno de los que están adentro. A ver, vamos a ponerla por aquí. Si tú tenías X por Y elevado a la N, esto era lo mismo que X a la N por Y a la N. Perdón, aquí le puse Y a la Y y ahora Y a la N. Ahí está. Ahora sí. Entonces vamos a seguir esta ley. Tenemos que poner entonces a 3, que sería mi primera base, elevado a este, o sea, elevado al cubo. Por, ahora vamos a poner a la P elevada a la 6, también elevada al cubo. Entonces fíjate, este exponente se lo estoy dando a esta, y a esta base también a este, y a este se lo estoy dando. Tal cual dice esta ley. Bueno, pero también tendríamos otra ley. Déjame ver con qué número la puse. La puse con el número 5. La quinta ley de los exponentes era para potencia de potencias. Y habíamos dicho que si teníamos X elevada a la N, y luego este elevado a la M, simplemente poníamos a la base, y vamos a multiplicar a los exponentes M por N. Bueno, y por qué necesito esto? Porque fíjate que esto se parece. Tenemos una potencia elevada a otro exponente. Entonces, venga, vamos a resolver esto. Aquí tenemos 3 al cubo. 3 al cubo es lo mismo que 3 por 3 por 3. Esto será 27, ¿estamos de acuerdo? Entonces vamos a poner a este 27. Ahí está. Y aquí vamos a poner a P. Y ahora vamos a multiplicar los exponentes. 6 por 3 serían 18. Por lo tanto, entonces la respuesta del inciso C ya será esta expresión que tenemos acá. Ahora vamos con el inciso de este. Ya es un poquito más complicado, pero aquí yo quiero que ustedes hagan un esfuerzo porque estén observando ustedes mismos a las fórmulas. Yo lo voy a hacer. Ustedes deben identificar cuál es la fórmula que yo estoy usando. Aquí lo primero que voy a hacer es que le voy a dar a este... Perdón, a esta que está aquí le voy a dar esta potencia. Entonces voy a hacerlo de la siguiente manera. Me quedaría entonces 2 al cuadrado, lo paso. Fíjate cuál es la que estoy aplicando. A esta X cuadrada que tengo aquí también le voy a dar este cuadrado. Y este Y cúbica que tengo aquí también le voy a dar este cuadrado. Entonces fíjate cuál es la ley que estoy aplicando. Ahora, este que está aquí abajo, el 4XY quinta, simplemente lo voy a pasar. 4XY quinta. Ahora, vamos a resolver aquí este, este y este. Este es un 2 al cuadrado. Esto es 4. Lo puedo poner simplemente, ¿no? 2 al cuadrado son 4. Y ahora, aquí vamos a aplicar otra ley. Aquí simplemente vamos a poner a la base. Y voy a multiplicar a los exponentes. 2 por 2 son 4. Tú fíjate a qué ley me estoy refiriendo. Y aquí tenemos otra vez una base que tiene una potencia y luego está elevada a otra potencia. Entonces ponemos... Bueno, otro exponente, perdón. Entonces ponemos a la base, que sería Y. Y vamos a multiplicar a los exponentes. 3 por 2, 6. Venga. Y abajo había un 4XY a la 5. Bueno, aquí yo puedo hacer 4 entre 4. 4 entre 4 dará 1. Entonces aquí es como si este con este se cancelaran, por así decirlo. Ya queda 1 la división. Entonces, pues simplemente no lo voy a poner. Y ahora vamos a emplear otra ley de los exponentes para poder hacer esta división. Aquí tenemos X elevado a la 4. Y aquí, aunque no se vea, hay un X elevado a la 1. Acuérdate que eso es otra ley de los exponentes. Y entonces aquí vamos a poner a la base, que es X. Y vamos a restar el 4 menos el 1. 4 menos 1 daría 3. Entonces, X a la 4 entre X a la 1 me quedó simplemente X cúbica. O sea, X elevado a la 3. Y ahora vamos con la Y. Entonces ponemos a la Y, que es la base, y restamos 6 menos 5. 6 menos 5 es 1. Pero acuérdate que Y a la 1 es lo mismo que Y. Entonces simplemente basta con que yo pongo eso. Pues fíjate, después de resolver todo esto y simplificarlo, estamos llegando a X cúbica Y. Y eso que está ahí ya será la respuesta. Como pudieron darse cuenta, todas las leyes que aplicamos para resolver este ejercicio, de alguna u otra forma ya las habíamos aplicado en ejercicios anteriores, ¿cierto? No solamente hablando de este video, sino también al video anterior. Entonces, yo los invito a que ustedes en este momento pausen el video e intenten resolver este ejercicio. Yo sé que se ve mucho más difícil, pero les aseguro que si ustedes se animan, van a empezar a ver en qué se están equivocando, para que cuando yo lo resuelva, ustedes puedan observar si les queda bien, o para que puedan ver qué es lo que tienen que corregir. Entonces, venga, pausen el video y después continúan conmigo. ¿Listos? Pues venga, yo asumo que ustedes ya lo intentaron, ¿verdad? Entonces, venga, vamos a resolverlo. Aquí lo primero que voy a hacer yo, es empezar a mover a los que tienen exponentes negativos. Habíamos visto una ley que decía, que X a la menos N, era lo mismo que 1 entre X a la N. Y yo les había dicho, que si ustedes tenían un exponente negativo, simplemente lo cambiaran de lado, pero ya con exponente positivo. O sea, a toda la potencia ya, pero ya con exponente positivo. De tal manera, entonces, que va a pasar lo siguiente. Fíjense, aquí voy a dejar a todos los que tienen exponente positivo, tal cual, ¿dónde están? Y a los que tengan exponente negativo, los voy a mover. X cuadrada lo voy a dejar entonces, ¿no? Porque es positivo. Este X a la menos 4 lo voy a subir, lo voy a poner aquí multiplicando, pero vean que ya lo estoy poniendo con exponente positivo, porque ya subió. Aquí tenemos Y cuadrada entre Y cuadrada, pero es que Y cuadrada entre Y cuadrada, es como si me diera simplemente 1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué razón? Porque, a ver, si ustedes tuvieran 5 entre 5, esto vale 1. Bueno, también si tienen Y cuadrada entre Y cuadrada, al ser dos cosas iguales, que se están dividiendo, pues esto va a dar 1. Entonces, este Y cuadrada entre Y cuadrada, yo simplemente lo puedo quitar, ya que la división da 1. Entonces, ya no me preocupo por ese. Ahora, este Z a la 5 estaba abajo, lo vamos a dejar. Y fíjate que este Z a la menos 3, yo lo puedo mandar para abajo, el Z a la menos 3, pero ya con un exponente positivo. De tal manera, entonces, que esta expresión es la misma que esto que yo tengo aquí, pero ya está más sencilla, ¿no? Bueno, ahora, acuérdate, aquí tienes un producto de potencias con la misma base. Entonces, ¿qué hacíamos? Poníamos a la base, que en este caso es X, y sumábamos a los exponentes. 2 más 4, 6. Listo, ya quedó. Vamos a ver el de abajo. Ponemos a la base, que es una Z, y vamos a sumar los exponentes. 5 más 3, 8. La respuesta, entonces, así quedaría. Fíjate que me quedó. X a la 6 entre Z a la 8. Eso que está ahí ya será la respuesta. También les pudo haber quedado de esta manera. X a la 6, Z a la menos 8. Pero, normalmente te van a pedir que no dejes exponentes negativos. Por esa razón, es que si te quedó Z a la menos 8, mejor bájalo y ponlo como Z a la 8, pero ya abajo. Para que te quede como esto que yo tengo aquí, que ya sería la respuesta simplificada. Bien, pues esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya servido y que les haya gustado. Si les gustó, no olviden suscribirse al canal, recomendárselo a todos sus compañeros, y seguirme en todas mis redes sociales. Nos vemos en un siguiente video. Y nunca olvides, pero nunca olvides, que las matemáticas te respaldan. Chao.